El que les habla es el secretario del Asentimiento Humano Víctor de Vicuña, en lo cual se ha acercado muchas veces a las postas médicas, en lo cual no tienen laboratorio. Entonces, ¿para qué? Para que saquen el muestreo de qué tipo de enfermedad tiene nuestra población. Uno, por eso que hemos recorrido tanto al hospital y tanto a la iglesia, de repente para que ustedes simplemente, si quieren el laboratorio, el equipo que se va a necesitar para su trabajo, entonces nosotros queremos trabajar con el hospital Carrión. ¿Por qué? Porque ellos tienen el equipo necesario para que vean a cada población qué tipo de enfermedad tenemos. Otro, sobre los canes que usted ha mencionado, la municipalidad debe encargarse de eso, tener un criadero o un... para que lo pueda tener en ese lugar, porque en verdad, acá sí deambulan cualquier cantidad de canes. ¿Por qué? Porque los canes viven por esta zona y como usted ve, se bota un montón de basura, ellos van a buscar por su alimento en ese lugar. Eso es lo que se persiste. Y otro, ¿no? Como dijimos de Nantes, hay que, sí, hay que unirnos todos, hay que unificarnos. Ya no hay que estar discutiendo que yo soy esto, que yo soy el otro. Por eso queremos manejar cada sector. Nosotros, el sector Asentimiento Humano, Víctor, Reyes, Vicuña, estamos de acuerdo con el gobierno regional, estamos de acuerdo con la municipalidad, estamos de acuerdo con la dirección, a que se realice esta obra. Nosotros ya estamos cansados de este olor, ¿no? Y no quisiéramos que ya vengan problemas sobre problemas, peleas sobre peleas. Por favor, vecinos, esa es nuestra estrategia de trabajar hoy en el día. Hemos pasado el COVID, no hemos aprendido nada, no hemos aprendido nada. Y seguimos con este mal. Y tal vez este mal viene otra enfermedad. Y vamos a estar igual. Gracias, eso es todo por mi participación. Bien, vecinos. Creo que ya hemos escuchado muy bien, claramente. Señor René, permíteme, por favor. Llegó la señora vicegobernadora, que también está parte de todos nosotros, para que le puedan explicar la situación de que estamos pasando de la Laguna Patarcocha, la contaminación. Que también, ella no estuvo en la mañana para que hacemos un recorrido, pero ya los médicos hicieron los recorridos. Entonces, para que nosotros también estemos presentes aquí, está la señorita vicegobernadora, que todos tenemos que ver las inquietudes. Señorita, buenos días. Sí, señor presidente de esta Laguna Patarcocha, estimados ciudadanos también de este prestigio de barrio, me acompaña hoy el director también de Salud, el director de la Dirección Regional de Salud Pasco, y los demás representantes, también me acompaña el inspector de la obra que estamos ejecutando como gobierno regional. Mi visita el día de hoy obedece a un tema puntual que he escuchado por los diferentes medios de comunicación sobre la problemática que vienen a atravesar ustedes. Van a disculpar, yo he estado ausente del gobierno regional por más de 15 días, pero es momento también de hacernos propio y como autoridades estamos presentes. El día de hoy yo vengo explícitamente a hacer una verificación del inicio de hoy. Seguramente acá los representantes que les he mencionado están haciendo el trabajo propio de cómo ayudar a la población que están ubicados en los contornos para un poco ver el tema de salud, porque este olor es insoportable. Entonces, frente a ello, yo sí les agradezco ya esa gestión y esas coordinaciones que han estado realizando y hay que seguir impulsando, porque nuestra población frente a este mal olor que está saliendo indefectiblemente van a contraer diferentes enfermedades. Decirles y mentirles, acá no podemos venir. Acá tenemos que decir las cosas como son. Yo como autoridad estoy viniendo a mencionarles que de la noche a la mañana nosotros no vamos a poder solucionar este mal olor. Pero sí decirles que vamos a solucionar el tema de hacer que se ejecute en el tiempo que está estipulado en los 120 días esta obra del anillo colector, sí, eso va a ser nuestra responsabilidad. Eso hoy día justamente estoy viniendo a hacer una verificación, ahorita parto a hacer la verificación in situ y de esa forma nosotros tomaremos las acciones. Me han estado comunicando ya los funcionarios de la oficina de obras que indefectiblemente han sucedido problemas ya cuando están en propia construcción de esta obra. Ha habido algunos cambios que seguramente en obras ahora me van a ubicar cómo está el estado situacional y seguramente frente a una conversación que vamos a desarrollar con cada uno de los vecinos vamos a buscarle una solución. Porque acá vecinos que queden claros, ustedes no pueden dejar de hacer, perdón, no pueden dejar que se haga este anillo. Porque me dicen que también hay un conflicto, pero ese conflicto deben dejarlo atrás. Acá lo que nos interesa es que esta obra se ejecute en el plazo establecido y de esa forma ya va a cumplir el otro rol cuando una vez termine este anillo colector ingresa ya la gerencia de recursos naturales de nuestro gobierno regional y también va a entrar la municipalidad provincial de Pasco para ya ver cómo vamos a hacer la limpieza del espejo de esta laguna de Patarcocho. En este sentido, estimados vecinos, yo les dejo coordinando con los representantes para que de esa forma ustedes puedan mitigar en el tema de salud y puedan hacer lo propio ya con ellos la coordinación y yo me voy a trasladar a hacer la verificación in situ de la supervisión y vamos a manejar los pormenores conjuntamente con la parte técnica. Acá me acompaña también la empresa constructora y de esa forma yo creo que vamos a buscarle una solución conjunta. Eso es lo que les traigo y les traigo el saludo de nuestro gobernador, el licenciado Juan Luis Chomor Heredia, quien el día de hoy tiene una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas y seguramente el día de hoy estoy encargada como gobernadora regional de Pasco. Quedo entonces en ese trabajo, les dejo, y estaremos en... Este... con los representantes de cada comunidad tomen un acuerdo en conjunto y luego hacer una reunión nosotros con ustedes de nuestro lado yo voy a requerir este comité que se ha mencionado a fin de que podamos comenzar a trabajar juntos ya